Alba Reche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí, la verdad. ¿Tú qué tal? También muy bien. ¿Tienes ganas esta noche de gala benéfica de apoyo a las mujeres artistas como tú? Estoy esperando a ver qué tienen para presentarnos, que seguro que es maravillosa y que vamos a disfrutar un montón. Oye, ¿qué tal por México y demás? ¿Qué has estado por allí dando vueltas, girando? Pues mira, muy muy bien. La verdad que fue una experiencia maravillosa poder convivir ya por fin con el público mexicano que llevábamos muchísimo tiempo esperando, de hecho, desde hace cinco años. Y poder presentar ya por fin este Honestamente Triste que salía el pasado año y llevar también algunas canciones que habían acompañado a todo ese público desde el principio yo creo que fue algo muy maravilloso de compartir. Y encima con mis chicas, o sea que una experiencia maravillosa. Bueno, y últimas canciones. He visto que el último ha sido una colaboración. Así es. ¿Cómo estás yendo? Hablando de México, con la artista mexicana Gayl Ultra, maravillosa. Es algo que empezamos ya hace un par de años en su primera visita aquí a España y la verdad que muy contenta de que haya podido salir por fin. Llevábamos mucho tiempo con ella en un cajón y que todo el mundo que le guste que lo pueda disfrutar por fin. Alba, ¿cómo valoras tu año? Que ya estamos llegando a final de año. ¿Cómo lo estás viendo? Pues ha sido un año de experiencias vitales, muy muy intensas, de cosas que presentar que me harán escribir un montón y muchísimo. Así que esperando con muchas ganas el 2024 para poder enseñar un poquito más. Te quiero preguntar, ¿estás viendo Operación Triunfo? Sí, lo estoy viendo. ¿Por qué no lo comentas por Twitter? ¿Algo? Coméntalo por todos lados. Es que no tengo instalado Twitter. Me lo tendré que instalar en algún otro momento de mi vida. Pero bueno, yo veo cositas por TikTok y por las redes. Está hablando con Julia, que Julia está a tope y está todo el mundo comentando con ella. No, no, estamos comentando en el grupo de WhatsApp como si fuese eso el mañana. Increíble. ¿Tienes algún favorito favorito? ¿Está mal que lo diga? No. A mí es que me sabe mal porque luego no quiero condicionar. Me gustan mucho todos y creo que todos tienen una cosita que aportar al mundo de la música. Estoy esperando a que salgan también para verlo. De todo. Tengo una favorita que creo que es Nayara. ¿Coincidimos? ¿Eh? Coincidimos. Luego la voz de Salma me parece maravillosa. La voz de Kiara también me gusta muchísimo. No sé, Paul, por ejemplo, creo que tiene un lado así como artístico un poquillo raro que también me llama mucho la atención. Que quiero ver cómo lo desenvuelve. Creo que me sabe mal no comentarlos a todos, ¿no? Pero me entendéis que creo que todos tienen algo ahí muy chulo. La gente ha estado comentando mucho la última actuación de ayer, la de I Kiss a Girl. ¿Qué te ha parecido esa actuación? Ah, pues divertidas, ¿no? Un besito de chicas en la tele, pues muy bien. Pero qué guay, ¿no? Que ayer representación, están diciendo que hay muchísimas representaciones LGTB en esta edición, que en las anteriores también, pero sobre todo en esta. Es que en el 24 horas yo ya me pierdo un poco. Veo lo que son las galas y me entero de lo que son las galas. Pero sí, por supuesto, yo creo que ya llevamos muchos años trabajando en ello. Y yo creo que ahora mismo, si no estuviese representado, yo creo que nos representaría realmente la sociedad que tenemos, que es tan diversa y tan maravillosa. Y que me alegra de que por fin, en un programa como es Operación Triunfo, se vea ya normalizado y que se pueda compartir y que el público pueda verse representado por todo el mundo. Estupendísimo, o sea, que haya variedad. Pues como la vida misma. Bueno, Alba, pues que te lo pases muy bien y muchas gracias. Igualmente, corazón. Muchas gracias.